Probablemente el mejor actor de su generación. Daniel Day-Lewis es el único actor masculino en ganar el Oscar al Mejor Actor tres veces como resultado de una carrera sorprendente en la que dio vida cinematográfica a muchos personajes diferentes, algunos de los cuales ya son considerados clásicos. Estas películas demostraron que era un actor de notable talento que sabía esperar y sopesar los roles que se le ofrecían, siempre eligiendo el mejor. Esta siguió siendo una de sus características más notables, ya que en una carrera de casi 40 años hizo solo 21 películas, esperando dos o tres años para pasar de una actuación a otra para que la parte antigua se lavara y pudiera sumergirse en la nueva. Eso es notable y hace que la mayoría de sus actuaciones sean al menos memorables. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Arthur Miller escribió una obra de teatro y luego la adaptó a la pantalla basada en eventos históricos sobre los juicios de brujería de Massachusetts en el siglo XVII, refiriéndose abiertamente a la casa de brujas de McCarthy y su notorio HUAC. Salem podría ser fácilmente paralelo al microcosmos de Hollywood y al demonio que los funcionarios de la iglesia trataron de erradicar con tanta pasión y al comunismo. Day-Lewis desempeñó el papel principal de John Proctor, un hombre que era deseado por una joven diabólica que haría cualquier cosa por tenerlo. Incluso puso a toda la aldea en una confrontación sin salida con supersticiones y el ávido gusto de los funcionarios de la iglesia por sangre inocente. Dividido entre su lujuria por Abigail y el amor por su esposa, alcanzará los extremos en sus esfuerzos para salvar a su esposa cuando ella sea acusada de brujería. La tercera colaboración de Day-Lewis y Sheridan, una película sobre el estancamiento de la confrontación armada en Irlanda del Norte y los dolorosos esfuerzos por un amisticio y paz contados a través de la historia de Danny Flynn, un boxeador de 32 años que cumplió una condena de 14 años en prisión por ayudar en las actividades del IRA y por regresar a su antiguo vecindario. Aunque no es reconocida como una de sus grandes actuaciones, esta es la parte que desempeñó más cerca de su propia personalidad. Danny es sentimental e introvertido, tal como Daniel Day-Lewis se describe a sí mismo en sus primeros años. Es como si nos dejara echar un vistazo a su ser más interno, en un papel que no tiene clímax, sino que deja que la tensión se encuentre debajo de la piel. Daniel Day-Lewis es el protagonista absoluto de este drama de época romántica basada en una novela escrita por Edith Wharton y dirigida por Martin Scorsese, además de una representación etnográfica de la burguesía de Nueva York y su ética a fines del siglo XIX. La película se centra en Newland Archer, un joven abogado prometedor que está comprometido con una joven de una familia respetable y planea casarse pronto con ella y vivir una vida normal, cuando conoce a Helen Olenska, una prima de su prometido. El personaje del héroe cambia a lo largo de la película. Un joven aspirante y superficial se convierte en un hombre apasionado profundamente enamorado y luego desesperado cuando las fuerzas de la sociedad lo llevan a vivir una vida falsa que le conviene. Day-Lewis es convincente en las tres etapas de la vida de Newland. Juega principalmente con sus ojos, que ganan luz o se desvanecen en una oscuridad sombría. Esta vez regresa como un modista meticuloso e hipocondríaco que cose para la élite social y vive con su hermana, sin dejar que la pasión interfiera entre él y su trabajo. Las mujeres sirven como musas por un tiempo y luego son despedidas por su hermana, hasta que conoce a Alma, una chica de campo que decide tomar el papel que ella cree que merece en su corazón. De cualquier manera posible. Un drama de época, una peculiar historia de amor, un enfoque antifeminista, un moderno cuento de hadas lleno de simbolismos. De cualquier manera que uno se acerque a esta película única, no hay diferencia. Daniel Day-Lewis es una vez más la clave para entrar en su magia. Day-Lewis interpretó en una atractiva película que marcó los primeros días de Stephen Frears, un okupa punk fascista gay que se hace amigo de su antiguo compañero de escuela. Un joven pakistaní que aspira a convertirse en un hombre de negocios, dirigiendo una lavandería automática y se convierten en amantes. Fue una película muy política que pasó desapercibida en el momento en que se estrenó. Frears, en sus primeros días, se atrevió a hablar sobre la política de Thatcher en una película que trata sobre la homosexualidad en un país donde luego fue prohibida y relacionada con el racismo, la xenofobia y la extrema derecha, las diferencias culturales y las crecientes aspiraciones. O en una comunidad de inmigrantes, Johnny, interpretado por Day-Lewis, era un paria que eligió acercarse al lado ganador de una guerra no declarada, dándole la espalda a sus amigos y lo hizo por amor. Day-Lewis en 1993 fue un ganador del Oscar con un éxito de taquilla en Hollywood y una obra maestra de Scorsese en su haber. Después de rechazar dos o tres propuestas de estudios, fue a Irlanda para encontrar a Jim Sheridan e interpretó el papel de Gary Connion. Un joven irlandés que fue condenado junto con miembros de su familia por el caso de atentado en el pub de Guildford. Él, la base de una confesión forzada tomada después de las torturas. Solo tres años después del final del reinado de Thatcher, cuatro años después de que Conlon y los siete Maguire se demostraron inocentes y el viernes después de pasar 15 años en prisiones inglesas, en un país cuya mayoría era hostil a cualquier cosa que ver con Irlanda del Norte debido al IRA. Sheridan volvió a plantear la cuestión de los abusos legales y policiales británicos con el apoyo de Day-Lewis, quien dio otra de sus grandes actuaciones. Sin dudar en encerrarse en una celda, siendo prácticamente torturado y comiendo comida de la prisión durante semanas. Se necesita una orden para el hechizo una vez más. Su tercer Oscar al mejor actor fue por su actuación como el presidente Lincoln en una gran película biográfica centrada en el voto de la décimo tercera enmienda que abolió la esclavitud en 1865. Todos estuvieron de acuerdo. Fue el mejor Lincoln que el cine estadounidense haya visto. Sin embargo, cuando al principio Spielberg le pidió que interpretara el papel en una película que había planeado cuidadosamente durante varios años, Day-Lewis se negó. Asombrado por la magnitud de la figura histórica que fue llamado a encarnar, finalmente accedió a hacerlo, logrando una actuación magistral, tanto técnica como sentimentalmente, porque logró convencer a sus dos delegados y a la audiencia. Desde su postura, ligeramente inclinada con las manos colgando, hasta su voz y su aspecto febril, retrató a un ideólogo que luchó contra todo pronóstico, por lo que creía profundamente que era su deber como cristiano y como presidente de los Estados Unidos. Martínez Corsese creó y Daniel Day-Lewis encarnó a un villano emblemático, el rey del crimen en Nueva York, con un cabello sucio y grasiento, un supuesto ojo de cristal, su rostro cubierto de sangre, magistralmente cortando en pedazos a cerdos y humanos por igual. Vistiendo elegantes chalecos y en la década de 1860 fue Bill de Butcher Cutting, una actuación electrizante que agregó puntos a una película que debía ser una gran epopeya de la historia de Nueva York, basada libremente en los disturbios del draft de Nueva York de 1863 y que representa la vida de las pandillas étnicas de la ciudad. Bill es pura brutalidad, lleno de violencia indescriptible, la regla del más fuerte, una figura esquemática que se necesitaba para contrarrestar el Amsterdam de Leonardo DiCaprio. DiCaprio fue realmente bueno, pero al final todos hablaron sobre el desempeño de Daniel Day-Lewis. Jim Sheridan, entonces un director desconocido que planeaba hacer su primer largometraje, no tuvo que trabajar duro para convencerlo de interpretar el papel de Christy Brown, un niño de clase trabajadora con parálisis cerebral que creció en condiciones difíciles y gracias al amor que recibió de su madre y sus hermanos, se convirtió en un pintor y escritor importante, utilizando la única parte de su cuerpo que podía funcionar correctamente, su pie izquierdo. El papel de Christy Brown llevó a Day-Lewis a un nivel de actuación totalmente diferente. De muy buen actor, se convirtió en un actor brillante e inspirador con esta película. Eso se debe en parte al amor que todos los que trabajaron en esta película pusieron en ella. No estaba en el set, pero uno puede sentirlo. Como con muchas producciones irlandesas, fue una apuesta personal para Day-Lewis, esto no se puede hacer, así que lo haré. Trabajó duro para ello, permaneció en un centro para niños parapléjicos durante un largo periodo, se sentó en una silla de ruedas y se alimentó durante todo el rodaje de la película. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. ¡Comparte! ¡Disfruta! ¡Dale like! De todos sus grandes e icónicos roles, este es el mejor, porque se las arregla no solo para desempeñar un papel, sino que también realiza una idea. Plainview encarna las fuerzas que construyeron la economía estadounidense explotando la naturaleza y los habitantes de las tierras salvajes del oeste, el territorio donde la ambición personal era la regla de gobierno. Comenzando como un aspirante a minero de plata, se involucra con los simulacros de petróleo y se convierte en uno de los magnates por delitos graves. Está juxtapuesto a Ellie, un predicador que encarna la caída de la moralidad teísta frente a la fuerza del capital que se aproxima. Day-Lewis juega con todo, sus ojos, sus músculos faciales, su cuerpo, su voz que cambió después de escuchar extensamente las grabaciones de historias de esa época en el oeste. Estudió el papel durante tres años. Anderson confesó que la película no habría existido sin él. Una actuación muy elogiada por casi todos, lo que le llevó a su segundo Oscar. Mostraba cómo Day-Lewis, en el estado maduro de su carrera, podía convertir, como Midas, todo lo que tocaba en oro. Cada película en la que participaba era oro puro y eso, por supuesto, de ninguna manera fue una maldición. Siempre ha sido una bendición. diablo